Hola, muchas bendiciones jardineras y mis queridos jardineros. Me encuentro en este lugar hermoso para compartirles estas hermosas plantas, miren. Esperando que se encuentren muy bien, mis queridos amigos. Miren a esta belleza, Anturio. Qué hermosa hoja como de un metro, amigas. Precioso. Para mí, primera vez que veo esta hermosa planta en vivo y en directo jardineras, porque yo he visto en videos, amigas. Y miren con lo que me encuentro con esta hermosura. Que es una belleza. Enamorada, enamorada, amiga. Preciosa, miren como la toco tan hermosa. Llevarme más que sea el gusto de tocarla, amigas. Imagínense cómo me encuentro. Feliz, amiga, feliz de encontrarme esta hermosura. Más que sea me la voy a llevar, pero en el video, amigas. El precio no sé todavía, pero más que sea en el video, me la llevo. En mi mente, en mi corazón y para compartirles a ustedes, jardineras. Miren, esta es una hermosura de jardinería y vivero. Muchas, muchas, muchas plantas. ¿Qué les voy a ir indicando? Poco. No sé qué pasó, jardineras. Se me cortó el video. Les contaba para los amigos y amigas jardineras que son de Ecuador. Que son de cercas de la ciudad de Quevedo, que es mi ciudad, mi gran ciudad. Este lugar es de Quinsaloma. Para los que deseen visitar a este hermoso jardín, jardín vivero. Y les venden muchas plantas. Hermoso, hermoso. Vamos más por acá, miren a esta de aquí. Precioso. Voy a ir despacio, amigos, por cabeza y ya saben. ¡Qué mareo, dicen mis amigas! Se mueve mucho el teléfono. Paso muy rápido. Miren a esta hermosura. Esta belleza de flor, amigas. Precioso. No sé cómo llama esta planta, pero vean. Está súper grande. Súper, súper grande, pero súper florecida. Bella, bella, bello esos colores. Precioso. Embellece en el jardín, amigas. Preciosísimo. Todas estas bellezas. Vámonos por acá, amigas. Porque aquí, ya les cuento, es un jardín súper, súper que grande. Se los puedo compartir, tal vez. Seguimos aquí compartiéndoles. Estas bellezas. Miren, a esta preciosura. De filodendro. Hermoso. Hermoso color, miren. Preciosísimo. Por allá hay otro anturio, como el que les enseñé primero. Pero es de hoja redonda. La cuprea. Más calatea por aquí. Por aquí hay otro filodendro pequeñito, hermoso. Ese está súper grande, miren. Hermoso. Calateas. La hermosa cuprea. Preciosísima. Y por ahí hay más, más calateas pequeñas. Aglaunema. Miren, a esta hojota por aquí. Preciosa, preciosa. Hermosa. Por aquí hay una begonia preciosísima, miren. Parece una piel. Por acá hay otra begonia plateada. Anturios. Anturios pequeñito. Me imagino que de semilla, amigas. Semillero, ha de ser. Miren más. Más calatea, creo así. La cuprea. Preciosa. O sea, esas hojas hermosas. Vamos a seguir caminando, amigas. A ver qué más les presento. Vamos a seguir caminando, amigas. 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 Gracias.